Y Patronato de Paraná va a viajar a Córdoba para enfrentar a Talleres. Y entonces ahí hay mucha expectativa puesta porque hay incorporaciones. Ha habido cambios en el equipo desde la última vez que lo vimos. Su técnico Iván Delfino se está preparando con todo. Y hoy vamos a conocer a Gabriel Gudiño, que es precisamente una de las... Creo que la última incorporación que ha tenido Patronato. Gabriel tiene la gentileza de atendernos. Soy Cristian Bello aquí en Canal 11. Buen día, ¿cómo estás? Hola Cristian, buen día. Muy bien, muy bien. Acá andamos. ¿Ya estás acostumbrado a Paraná? ¿Ya te aclimataste a la ciudad? Sí, la verdad que sí. Tampoco me costó tanto. Es una ciudad muy linda y muy tranquila, así que estoy muy contento acá. Porque venís de España, ¿no? Claro, claro. Vengo de España. Igual hace unos meses que había llegado a Argentina. Y bueno, me salió la posibilidad de venir a Paraná. Y bueno, no dudé en aceptarla. ¿Y conocías algo de Patronato? ¿Sabías algo del club, del equipo? Sí, sí. La verdad que sí. Uno por ahí que está en el rubro y obviamente le gusta el fútbol, siempre trata de ver de todo un poco y estar informado de todo. La verdad que es un club que hace las cosas muy bien. Un club muy lindo, que se merece más de lo que estaba viviendo. Así que nada, vamos a por eso ahora. ¿Y conocías a alguno de los jugadores de tus compañeros que tenés ahora en el equipo? Sí, sí. Conocí a alguno. He estado con alguno de compañero y bueno, otros los he enfrentado y nada. Y he creado una amistad. ¿Y cómo es la adaptación? Porque no debe ser fácil. Bueno, están poco acostumbrados los jugadores de fútbol, pero cada cambio debe ser también un desafío. Cada cambio de equipo, de ciudad. Sí, la verdad que sí. Uno por ahí, nada, creo que con el tiempo se va acostumbrando, pero se hace bastante complicado. Tratando de adaptarse a cada equipo, a cada ciudad, más que todo a la forma de vida. Si le toca cambiar el país o algo por el estilo. Y nada, trata de adaptarse lo antes posible para poder rendir al 100% en el campo de juego. ¿Vos estás solo aquí o con tu familia? No, no, estoy con mi familia. ¿Tenés chicos, no? Sí, sí. Tengo dos hijos. Tengo un varón de 9 años y una nena de 5 años. ¿Y para ellos también debe ser un tema eso? Sí, la verdad que sí. Es como todo. Cambiar así de ciudad y todo siempre tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, como digo, la verdad que Paraná me gusta mucho. Es una ciudad muy tranquila y eso se hace todo más fácil. Ellos también, tus chicos, digo, vivieron en España con vos, claro. Estuvieron, estuvieron un tiempo conmigo en España. Después, bueno, con todo el tema de la cuarentena y eso, ellos estaban acá en Argentina. Se volvieron aquí. Porque, por ejemplo, ahora que estamos hablando del inicio del ciclo escolar, para ellos también debe ser una cuestión complicada esa. Sí, la verdad que sí. Siempre por ahí tratando de ver ahora cómo arrancan, cómo es la situación del ciclo escolar. Pero bueno, uno no tiene que dejar de pensar en los niños y en la educación. Ahí está. Ahí te estás llamando. ¿Quién es la que habla? ¿Es la nena la que habla? No, papi. No sé que te escuchaste. Mirá, ¿cómo se llama? Venía a saludar a alguien. Jasmín se llama. Jasmín. Hola, Jasmín. Estamos acá en la tele. ¿Cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Qué bonita. ¿Qué estabas pintando? Mirá cómo lo cuida. No, la mandé a acomodar y a ordenar la pieza. La pieza que me hicieron para mí, para mi hermanito Benja, que va a venir. ¿Cómo, tu hermanito Benja que va a venir? ¿Que no está ahí? Sí, porque está en su casa. Está en su casa. Ah, está en su casa. ¿Y cómo te llevas con Benja? Jugamos. Ah, juegan. ¿Pero se pelean también o no? No. ¿No? ¿Vos lo cuidás? ¿Es más grande o más chico tu hermano? Grande. Es más grande. ¿Y te presta sus cosas y todo eso? Los Legos sí. Los Legos sí. ¿Nada más? Escuchá, ¿te gusta el fútbol o vos? No. No. ¿No lo vas a ir a ver a tu papá? Yo voy a baile. Ah, vos vas a baile. Baile, claro. ¿Qué bailás? ¿Qué te gusta bailar? Yo bailo cualquier cosa que la profe vale en el cine. Ah, ballet vas. Ballet no, baile. Perdóname, te entendí mal. Cristian, por favor. ¿Pero qué te gusta bailar, por ejemplo? Cualquier cosa, dijo. Cualquier cosa, pero algo en especial. ¿Algún ritmo? ¿Algún tema en particular que te guste? ¿La canción? Una canción. ¿Y cómo se llama la canción? La que me hiciste poner ayer. Tu nariz. A mí me gusta bailar. Se fue. Me dejó en banda. Se fue. ¡Nariz pilarme! ¿Qué dice? Ah, se fue enojado. Naricita te he dicho, me dice a mí, pero ya se fue a jugar. ¿Y a tu hijo le gusta el fútbol? Sí. ¡A ver, sí! Sí. Bueno, esto demuestra, ¿no? Lo que pasó este año con el marco de la pandemia. Muchos trabajadores también les suele pasar eso, que los chicos por ahí quieren también interactuar en medio de una conversación, de un trabajo, todo, y pasa. Sí, seguro. Son cosas normales ya. ¿Y la pandemia sí te agarró en España, Gabriel? Sí, sí. Yo pasé la parte de la pandemia en España. Bueno, ahí tuvimos prácticamente 25, 30 días encerrados. Después ya arrancamos bien con el campeonato de vuelta. Nosotros allá prácticamente paramos solamente esos días. Después siguió la competición. Gabriel, ¿y cómo ves el equipo? ¿Cómo lo ves a patronato para este nuevo campeonato? Sí, la verdad que estamos bastante bien. Creo que, bueno, quedó demostrado también en el amistoso que tuvimos contra Unión. Estamos mejorando muchas cosas. Obviamente hay muchos jugadores nuevos y tenemos que ir conociéndonos un poco más. Pero creo que podemos llegar a hacer cosas grandes y, bueno, vamos a tratar de sumar la mayor de puntos posible. ¿Qué les ha dicho Delfino? ¿Cuál es el objetivo de él? ¿Cuál es la idea que tiene? Y la idea de Delfino, la verdad que es la de todos. Es ir afianzándose, conocerse lo más que se pueda y, bueno, y como te digo, ir partido a partido, paso a paso y tratando de sumar puntos en cada fecha. Creo que es lo más importante y lo que hoy en día necesita patronato. ¿Cuándo viajan a Córdoba? Viajamos el viernes y el partido, bueno, el sábado a las 5 y 10 de la tarde. Gabriel, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Ha sido un placer además conocer a tu hija, Jazmín. Y ojalá que sea muy buena tu estadía en Paraná y en patronato y que se cumplan esos objetivos que se han planteado como equipo y de manera personal también. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y nada, que tengan buen día a todos. Gracias. Un abrazo. Gabriel Luriño es una de las últimas incorporaciones de patronato de Paraná desde la intimidad de su casa. Nos estaba hablando de cómo se preparan para el partido del sábado, 5 y 10 de la tarde, frente a talleres en Córdoba, con la participación especial de su hija, Jazmín, que nos estaba contando que a ella no le gusta el fútbol, prefiere bailar.